Tu verás por atrás, yo no voy a decir na' Todo el mundo es igual, tra 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 Put in lyrics, zumbi de you A mi no me importa que tu tengas plata A mi lo que importa es que tu precio pa' mover El que asustes en la ropa se levanta Es del bajo, sets en mitad por los pies Voy entiendo pero vélámelo lento Porque los rey pos istes saben entender Todo el mundo con el mismo movimiento Dale Siga curando como medicina Sigue bajando que en el medio vuelva encima, 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 encima Si me vengas por atrás, yo no voy a decir nada Toda mano no es igual Dale trabajo nomás, no importa lo que digan los demás A todos nos gustan cuando se lucen Bueno, no se sueltan más cuando nos lucen Apágamela, apágamela, apágamela Dejemos la pena pa' después No vamos pa' la esquina, venga es rebotando Vamos a la esquina, sigue curando como medicina Porque si no te sigue bajando, tu desئ y da, da, dámelo otra vez déjeme la pena pa' después da, da, dámelo otra vez Dejemos la pena pa' después